En este vídeo vamos a ver cómo instalar el software de pizarra digital para Windows, en este caso Qtouch, y cómo registrarlo porque lo tenemos que registrar. Además de este videotutorial podemos guiarnos de una presentación en PowerPoint que nos envió Juan Morán hace algún tiempo en la que nos explica un poco el cómo hacerlo. El PowerPoint es muy largo, yo me he ido ya directamente a la parte donde nos explica cómo registrar la licencia, cómo descargar el software y después cómo licenciarlo. Esta dirección, a pesar de que lo podemos encontrar en la web, la dejaré en la descripción del vídeo. Bien, clicamos en esta dirección y aquí ya nos comentaba que tenemos que elegir la serie RP. Bien, vamos y elegimos la serie que nos ponía. Y aquí tenemos diferentes software que podríamos descargar, pero el que nosotros queremos es el Qtouch, del cual tenemos licencia. Clicamos en él y aquí nos va a dar diferentes opciones, como son la de descargar, descargar el manual de uso y ir a licenciar. En este caso lo primero que vamos a hacer es descargar el producto. Bien, nos da la opción de que nos dé la licencia aquí, pero en nuestro caso, como veréis, ya la tenemos. Bien, vamos a hacer la descarga. En mi caso ya lo está descargando. Bien, paro el vídeo hasta que acabe la descarga. Vale, como veis, ya ha finalizado la descarga. Voy a cerrar esta ventana y voy a mostrar la carpeta en la que me ha descargado el ejecutable. En mi caso, en descargas. Bien, lo ejecuto como cualquier otro software. Instalarlo no tiene mayor misterio. Me pide la contraseña del administrador. Se la pongo. Bien, ahora sí, y procederá a instalar como en cualquier, nos dice la ruta, como cualquier otro programa. No voy a detenerme en esto porque realmente no, es muy sencillo. Bien, una vez instalado, tendremos que licenciarlo y para eso nos va a pedir, bueno, pues un número de licencia. Y tendremos que seguir un proceso para registrarlo. Tenemos que poner el número de serie del monitor, que lo podréis encontrar en una pegatina que está en el lado, en el lateral izquierdo del monitor, la parte izquierda superior del monitor y con ese número de serie podremos licenciarlo. Bien, he acabado de instalar ya, bien, cierro la carpeta y en el mismo enlace que os he dado antes y que pondréis en la descripción del vídeo, podemos adquirir la licencia. Bien, pues vamos a adquirir la licencia y nos va a pedir, como os comentaba, un número de serie que sería el del monitor. Bien, le metemos el número de serie del monitor, tenemos que poner obligatoriamente un email para que nos envíe a ese email la clave que vamos a tener que utilizar. Vale, nos dice que pongamos una clasificación del software para que lo vamos a utilizar. Bueno, pues en nuestro caso, yo creo que educación es la más adecuada. Los campos que son obligatorios, pues evidentemente tenemos que rellenarlos, ¿vale? Yo como nombre de la compañía, pues he puesto Departamento de Educación de Navarra, los otros dos campos no son obligatorios, en este caso los voy a dejar sin poner. Bien, tengo que poner el código este como código de verificación y le digo que me envíe la clave que yo tengo que meter después en el software que he instalado, ¿vale? Él me dice que me lo ha enviado a la dirección de correo electrónico que yo le he puesto. Bien, me voy a esa dirección de correo electrónico, veis que tengo un email en el que ya me da una clave que solo funcionará para este monitor y una sola vez. Copio esa clave y me voy. Bien, ahora procederemos a licenciar el software Qtouch, es decir, a poner el número de licencia que nos ha llegado por correo. Abrimos el software, vamos a Ajustes, Registro. Aquí pegamos la licencia que nos han enviado y simplemente con esto deberíamos tener el software registrado. Efectivamente, nos dice que ya lo hemos registrado y con esto ya podremos utilizar este software de Pizarra, Qtouch, durante todo el tiempo que queramos, no con la limitación de 20 minutos.